Ven así criollos rodear, rodear, rodear Los paisanos me dicen mi general Los paisanos me dicen mi general Va alumbrando con su voz la oscuridad Y hasta las piedras saben a dónde va Con libertad no ofendor y temo que don José Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Ven a los indios formar el escuadrón Y a prontar los morenos el corazón Y a prontar los morenos el corazón Con libertad no ofendo ni temo que don José Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Y de fogón en fogón se oye la voz Si la patria me llama aquí estoy yo Si la patria me llama aquí estoy yo Y de fogón en fogón se oye la voz Si la patria me llama aquí estoy yo Si la patria me llama aquí estoy yo Si la patria me llama aquí estoy yo No, 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 no Gracias por ver el video.